Ya se viene el carnaval con su lunita morada Tres coplitas pa' cantar y otras para hacer lloradas Carnaval ya que llegas, ojalá traigas regalo Un nuevo amor a mi nido, o aquel del año pasado Que sea mi cumplero Cuando febrero relincha, con el sopa y en la zanca Sombra y sombrero mi duende se ayunta en la Salamanca A la vuelta mis paisanos, que aquel que corta paga Y si no paga el infierno, se lo lleva el cuerpo y alma Tengo lleno los bolsillos, de papeles y de sueños Solo me falta la albahaca para alegrar mi pañuelo El gaucho Pancho Tolada, tiene un palenque en Chicuana Pa'l carnaval de Sencilla, a donde le da la gana En Palenque compadre Pidita mi casileña, no voy a dejarte escapar Con un lacito de luna, este año te incantivar A la vuelta mis paisanos, que aquel que corta paga Y si no paga el infierno, se lo lleva el cuerpo y alma A la vuelta mis paisanos, que aquel que corta paga el infierno, se lo lleva el cuerpo y alma